El bodeguero. Chachachá, vete a la esquina y lo verás, atento siempre te servirá, anda enseguida, corte allá. La bodega se baila así, entre pijones, alba y ají, un buen ritmo de chachachá. El bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento está? Yo creo que es consecuencia de lo que no la está, anda enseguida, corte allá. En la bodega lo encontrarás, entre pijones, alba y ají, el nuevo ritmo de chachachá. Pero chachachá, toma chocolate, paga lo que debes, toma chocolate y paga lo que debes. Toma chocolate, 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 paga lo que debes. Si te llevo a la fiesta, tú vas a bailar Oye mi granita chocolate, se tiene que pagar Toma chocolate, para lo que vengo Si no tomas chocolate, luego tienes que pagarme las Toma chocolate, para lo que vengo Tú me dirás, mi negra linda, si te llevo a la fiesta pa' cantar Gracias 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 Gracias